Bien señores, la Asociación de Abogados Penalistas y Abogados Independientes Penalistas ha girado un importante comunicado refiriéndose a la situación judicial en general que vive Panamá y pidiendo respeto a las decisiones que acoja la Corte pidiendo cero presiones. Está con nosotros Alfredo Bayarino, el ex abogado. Bienvenido a Nexnoticias, Alfredo. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito a raíz de qué se genera este pronunciamiento y a su criterio, qué es lo que está pasando. Bueno, ante todo, buenos días. Mira, quiero comentarte, esto fue una actividad que tomó algo de tiempo porque hubo un análisis hecho por cerca de 200 abogados para que un comunicado se llegara a firmar por todos nosotros en el que nosotros nos pronunciábamos sobre un caso que fue de debate nacional, en este caso el caso del señor Mulino. Somos abogados no vinculados al caso en particular y la razón de pronunciarnos es porque vimos una actividad no normal por parte de la Procuradora General de la Nación, en donde un día antes salía básicamente a anticipar que podía tener fallos adversos el Ministerio Público en temas de nulidades, en temas de tiempo para instruir un expediente. Nos llamó también la atención que justo con eso saliera el presidente de la República haciendo alusión a fallos judiciales, algo que es absolutamente impropio de un presidente de la República. ¿Deja entrever injerencia ahí directa? No la deja entrever, la hace. Hace una injerencia que indebida en el órgano judicial y adicional a eso vimos que se produjo una serie de opiniones de grupos y personas relacionadas al gobierno e incluso algunos medios que han estado apoyando al gobierno en donde nosotros vimos que se estaba produciendo una desinformación de la población de lo que había ocurrido. Se produce la nulidad del famoso caso del señor Mulino y esa nulidad tratan de achacarle la culpa a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia dijo en su fallo, se produce la nulidad porque la fiscal, su ley Camur, ha violado el debido proceso. Nosotros quisimos hacer un análisis de ese caso y se hizo en efecto el análisis y más de 150 abogados han firmado ese comunicado que hemos sacado diciendo la Corte actuó de manera correcta. Es decir, la fiscal su ley Camur violó el procedimiento y eso causó la nulidad del caso. Entonces, si la procuradora quiere actuar de manera responsable, lo que debería tener la fiscal su ley Camur es una acción disciplinaria ella para que estos hechos no se produzcan nuevamente. El que la procuradora salga a hacerle un espaldarazo a la fiscal o trate de trasladar esa responsabilidad, lo único que causa es que otros fiscales se sientan avalados por la procuradora para hacer eso y que vayamos a tener nuevas nulidades en el futuro. Que no descartan esto, vaya a pasar con muchos más. Que no descartamos que eso va a ocurrir y va a ocurrir precisamente por los mismos comportamientos. Les comentaba hace un momento que casos actuales, después de ese fallo, que la Corte ha sido enfática en decir, Señor, usted tiene un término de investigación. Después que pasa el término de investigación, usted solicita una prórroga adicional si usted la necesita. Pero dada esa prórroga, si usted, el juez, no le dice aquí y en el mundo entero, si el juez no permite y no dice, Señor, usted puede seguir todavía con esa investigación, usted remite el caso en el estado que se encuentre. Luego, si usted adquiere ciertas evidencias, entonces usted puede solicitar la reapertura si usted en el momento no tenía suficiente para llevar la causa. ¿Qué ha pasado en Panamá? Y yo quiero ser en esto muy claro. La ley le da a un fiscal un tiempo súper amplio para investigar un caso. Años le da para investigar un caso. En el momento en donde eso se restringe es cuando hay detenidos o cuando ya la persona, ya empieza a tener personas con derechos fundamentales afectados. Es decir, ya lo mandaron a casa por cárcel, ya hay medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasa con los fiscales? Los fiscales vienen y quieren hacer, algunos fiscales, porque hay fiscales muy serios y tengo que hacer en esto la diferenciación, pero vienen los fiscales, generan una detención de la persona y dicen, lo detenimos, ahora vamos a investigar. Eso no es correcto. Primero se tiene que investigar y cuando los hechos te llevan a tener entonces una vinculación para la persona, entonces se procede a la detención y se envía el expediente para que la persona sea juzgada. Entonces, hay otro elemento que es importante. Cuando un expediente está, no se han logrado los elementos probatorios, el fiscal debe remitir ese expediente y solicitar lo que se llama un sobreseguimiento provisional. Es decir, no se cierra del todo la causa de manera definitiva, sino que simplemente se mantiene provisional por si salen nuevos elementos probatorios. Si salen esos nuevos elementos probatorios, entonces es que el fiscal agarra y solicita, señor juez, me llegaron estos nuevos elementos a la investigación. Por favor, permítame reabrir el expediente. ¿Qué hacen los fiscales? Los fiscales dicen, no, yo no voy a mandar el expediente. El juez le dice, señor, mándeme el expediente que yo se lo estoy pidiendo, ¿verdad? Ya usted se venció el término de investigación, necesitamos que nos mande ese expediente porque yo tengo que tomar una decisión de acuerdo al término que se le dio. Cuando el fiscal no está de acuerdo, apela a una decisión que ya sabe que es inapelable, pero trata de ganar tiempo con esa decisión. A ver, para hacerlo en términos digeribles, ¿no tiene derecho a pedir una prórroga? Porque por esto en muchos casos podrían también gente que sí está involucrada en los mismos y que no tienen cómo probárselo de momentos podrían salir bien librados. ¿No tiene derecho a pedir una prórroga? Correcto, y la prórroga no solamente tiene derecho a pedirles que se le concedió la prórroga y hizo uso de toda esa prórroga. Cuando ya después de toda esa prórroga, porque no podemos tener casos indefinidos, porque los casos tienen que tener alguna definición, esto es como un partido de fútbol, ¿no? Tienes 45 minutos, tienes 45 minutos después, tienes el tiempo de reposición, puedes tener tiempo extra, pero llega un momento en donde se acaba el tiempo. En los procesos judiciales tiene que ser igual, tienes todo el tiempo que investigar, todo el que desee investigar la persona, pero si tienes detenidos, o sea, un fiscal se puede pasar tres años investigando un expediente si no tiene detenido, cuatro y cinco también, pero ¿qué pasa? Si llegas a tener detenido, no puedes tener una persona detenida cinco años para después mandarla a ver si esa persona es culpable o inocente. Que es de hecho la medida más severa. Claro, porque ¿qué pasa? Adicional a eso, ya vemos los excesos en la detención provisional. Porque la detención, ¿qué es la detención provisional? La detención provisional es algo que se hace sin juicio. Se detiene a la persona sin haber ido a juicio. Eso se debe hacer con personas que son terroristas, con personas que realmente representan un peligro y esas personas incluso llevarlas de una vez a juicio para determinar su culpabilidad o inocencia. Pero tú no haces eso con personas que no corresponden a un riego de fuga, que no tienen un peligro para las pruebas, que no son peligros para terceras personas, que van voluntariamente a hacer sus declaraciones cuando son citados. A esas personas no se necesita aplicar una detención provisional. Si quieres culparlas y sientes que tienes los elementos, la llevas a juicio de una vez a esa persona y esa persona saldrá sancionada, saldrá culpable y entonces se aplica la pena de prisión. Pero esa es la forma correcta de hacerlo. Ahora, yo no quiero darle un matiz político, pero ¿qué quiso decir la Corte con este fallo a favor de José Raúl Molino? Que está cacareada a causa de los cambios democráticos, de que hay persecución política, de que se aplica la medida cautelar más severa, que es la detención preventiva, de que únicamente se investiga a un lado de la balanza. ¿Es cierta? Mira, yo tampoco quisiera hacer un matiz político y menos haciendo representación de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas. Lo que sí te puedo decir es que la Corte lo que sí dijo de manera muy clara es hubo un exceso de los términos, un exceso no explicable, no razonable. Es decir, aquí hubo un exceso, un exabrupto en lo que hizo esa fiscal. La Corte ha dicho, señora, usted se excedió de absolutamente el término de investigación de la prórroga, desobedeció a un juez que de manera reiterada le decía mándeme el expediente, desobedeció a un tribunal superior que le decía mande el expediente y detuvo gente después de los términos de investigación, causó indagatorias y causó afectación de derechos fundamentales. ¿Cómo usted pretende, aquí o en cualquier país del mundo, que un juez no le vaya a anular eso? Porque lo que hizo la Corte fue anularle todo lo que la fiscal hizo posterior al término de investigación. No ha anulado el caso, anuló lo que hizo posterior a los tiempos que ella tenía para investigar. Y yo pienso que el mensaje para esa fiscal y para el Ministerio Público en particular son señores, ustedes son una parte de un proceso, ese proceso tiene reglas y esas reglas ustedes están llamados a cumplirlas. Más, ustedes son la institución que dicen defender el cumplimiento de la ley. Ustedes no pueden, sobretexto de que van a hacer cumplir la ley, ser ustedes los primeros violadores de la ley. Eso no lo pueden hacer. Y creo que en ese sentido fue el pronunciamiento de la Corte. Ese pronunciamiento, los abogados penalistas, lo consideramos correcto, porque es para todas las partes el tener que seguir el debido proceso. Eso debió adoptarlo la Procuradora, debió tomarlo y debió decirle a todos sus fiscales, señores, presten atención de este fallo. Por favor, y todos sigan el debido proceso, no darle un espaldarazo a la fiscal y tratar de traspasar una culpa que claramente le correspondía a la fiscal Suleika Amur, tratar de decir es que la Corte hizo algo indebido. Me están pidiendo tiempo, Alfredo Ballarino, pero usted podría estimar que otros casos correrían el riesgo de también ser anulados por faltas al debido proceso. Mira, la misma Procuradora señaló que muchos casos de lo que ella llama de alto perfil podrían estar bajo esas mismas situaciones. Lo lamentable es que por años vimos a las defensas venir a los medios, a los distintos medios de comunicación y decir, señores, se está violando el debido proceso, están instruyendo fuera de término, están causando detenciones abusivas fuera de término. Y la Procuradora en ese momento no hizo lo que tenía que hacer, que era llamar a sus fiscales a decirle, señores, ¿cómo ustedes están haciendo esto? Van a causar una nulidad del expediente. Posiblemente se den otras nulidades, por lo menos parciales. Y esas nulidades parciales van a ser atribuibles, según cada fallo en particular, a ese agente de instrucción, a ese fiscal, que causó ese daño. Por último, hablaron ustedes en el comunicado de la importancia de la carrera judicial. ¿Eso evitaría esto que está ocurriendo ahora? En breve segundos. Nosotros los abogados penalistas estamos pidiendo a gritos la implementación de la carrera judicial, porque la intromisión a la independencia judicial no solamente puede venir de otro órgano del Estado o de otra institución, como lo vimos. También puede decir en el orden vertical. Y la única manera en que se mantiene la independencia de un juez, que es muy importante tener, es que él se sienta que su cargo no se lo debe a nadie. Que nadie lo puede remover de ese cargo si no es por una causa justa y por un debido proceso también para ese juez. Entonces, si nosotros no tenemos eso y tenemos un juez que cuando no falla, como le moleste al jefe, cuando falla como le moleste al jefe, sabe que lo pueden remover y de una vez nombrar a una persona porque está interino, nosotros nunca tendremos una independencia judicial. Y me voy a quedar con esa reflexión. Gracias, Alfredo Vallarido, abogado, por estar con nosotros esta mañana hablando de este importante pronunciamiento el 18 de septiembre pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!